Mientras era atendido en instalaciones del Hospital del IMSS Bienestar en la ciudad de Zamora, finalmente falleció el hombre que sufrió una agresión a balazos en la vía pública del municipio de Jacona. Como en su momento se informó, el ataque ocurrió la noche el pasado domingo, en la privada Zamora esquina con la calle Sabinos de la colonia Lomas de San Pablo, hasta donde llegaron policías municipales para resguardar el sitio. Un momento después, paramédicos trasladaron de emergencia el ofendido hasta dicho sanatorio, donde posteriormente se confirmó su deceso. El labor afinado fue identificado como Antonio B., de 52 años de edad. Él tenía su domicilio en la colonia Vasco de Quiroga de Jacona. Al nuestro comio se presentó personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos se encargaron de trasladar el cadáver a la morgue para los estudios de rigor y continuar con la carpeta de investigación correspondiente.